Efectivamente, lo de Ramoncín, lo del rey del pollo frito, es nada, es una porción, un trocito del gran saqueo de las GAE. Ramoncín, hablamos de 57.000 euros y ya verán, ya verán de cuánto dinero estamos hablando. Es una pieza separada de un sumario bastante amplio de la Audiencia Nacional. Pero en primer lugar, ¿qué es las GAE? Bueno, pues las GAE es una sociedad privada, y esto es muy importante, es una sociedad privada destinada a gestionar los derechos de los autores. Y desde el año 1995, y durante 16 años, ¿saben quién mandó las GAE? Este señor. Yo, si queréis, hablo del cano en todo lo que quieran, pero eso es agua pasada, señores. Eso ya no hay quien lo arregle, eso se paga y ya está. Y al que no le guste, lo siento mucho, porque yo también pago muchas cosas que no me gustan. Es Teddy Bautista, ni más ni menos. Bueno, pues precisamente, poquito después de la última reelección de Teddy Bautista, la operación, la Guardia Civil desencadenó la operación Saga, una operación que acabó con la detención del propio Teddy Bautista y de ocho directivos más de las GAE. Ahí lo estamos viendo, saliendo precisamente de la sede de las GAE, con toda la documentación y con las personas detenidas. ¿De qué se acusa concretamente? ¿De qué se acusaba concretamente en esa operación Saga, que es la que provoca la apertura de ese enorme sumario, del que ha salido este trozo de Ramoncín? Bueno, pues del desvío de casi, atención, 400 millones de euros correspondientes al cobro de lo que se llamaba el Canon Digital. El Canon Digital es lo que usted, lo que yo, lo que Mame, lo que todos pagamos cada vez que nos compramos, pues un aparato electrónico, un DVD para grabar, un pendrive, todo eso del Canon Digital, lo que hacían era desviar el dinero de ese Canon Digital. Vamos a ver quiénes son los acusados de esto. Ahí los tienen todos, Enrique Lora, Ricardo Azcoaga, Rodríguez Neri, todos ellos son directivos de las GAE y están acusados de apropiación indebida, administración fraudulenta y en los casos de Bautista y Neri, delito societario. ¿Quién es el supuesto cerebro? ¿Quién es el que mandaba en toda esta trama? No era Teddy Bautista, no. El cerebro era ese señor que hemos visto antes llegando a la puerta de su casa, Neri. Sabíamos que vivían a todo trapo a costa de las GAE. ¿Eso es así, señor Neri? Señor Neri, respóndame solo a esto. ¿Qué ha dicho usted, idiota, este hombre? Pero ustedes iban a Roma, iban a Venecia, con su familia, con sus amigos y lo contrataban a través de la hija de Rafael Ramos, de la agencia de la hija de Rafael Ramos. ¿Eso es así, señor Neri? No, 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 no. Bueno, eso es mentira todo, ya lo dirían los tribunales, y el señor Neri lo que hacía era... Tenía una empresa, una empresa que se llamaba Microgénesis. Y si voy a explicar este cuadro, qué sencillo. Todo el dinero que recaudaba las GAE, con el canon digital, se gestionaba a través de esta filial de las GAE. Sociedad digital, la sociedad que se hacía cargo de la parte digital. Pero el dinero acababa en esta sociedad, en Microgénesis, que era precisamente propiedad de Rodríguez Neri. Este es el esquema de la acusación de la Guardia Civil y de la Fiscalía en torno a todos los imputados. Además de Rodríguez Neri, el resto de imputados tienen algo más o menos que ver con Microgénesis. ¿Acaban ahí los escándalos de las GAE? No. Caco Senante, ¿se acuerdan ustedes? El mojo picón. Bueno, pues Caco Senante está acusado de amañar precisamente las elecciones, las últimas elecciones en las que salió reelegido Teddy Bautista. Y por último, el escándalo más sonoro, más grueso, más zafio de todo lo que ha rodeado las GAE, lo protagonizó un señor que se llama Pedro Farré. ¿Qué hizo Pedro Farré? Bueno, pues usar una tarjeta de crédito, le suena la tarjeta de crédito, para gastarse 40.000 euros. ¿En gasto de representación? No, en burdeles, en este caso. Así que todos ellos están, de una u otra manera, envueltos en procesos judiciales. Entonces, el último señor, Teddy Bautista, que presidió la SGAE, también ha estado envuelto en varios procesos. En el último, se le intentó quitar la pensión que le ha quedado de la SGAE, que asciende a esa bonita cifra. 26.269 euros al mes es lo que cobra de pensión. Se la intentó quitar por los tribunales y los tribunales le dieron la razón. Así que, esta pensión. 26.269 euros al mes de pensión vitalicia. Hay meses que Alberto, tú y yo, no lo ganamos. No, 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 no. Y años, y años que no lo gana tampoco.